Música Ay, mira la otra pista, mira Ahí está Ay, me equivoqué en el lugar ¿Qué pasó? Ah, se fugueó, que he atrapado en el coso Que me he atrapado en la escalera Jejeje No, ¿en serio? Sí No sé si podéis bajar por la escalera, no sé Si te aparece bien ¿Y cuál es el hoguero? El otro me pega, ni sabes de qué Ay, ay, ay El otro me pegó Ahí se me mata el buga No te pueden matar todavía, ¿no? No, no lo pueden mover tampoco Ahí se me mata el buga, porque el buga me pegó No está bugiado Pega, pega, pega Pero no me mata Pero ahorita voy a ver dónde lo hay No 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 No